hola chicos bienvenido de nuevo al canal el día de hoy vamos a hacer algo increíble alguna vez han oído hablar de la minería de bitcoin el día de hoy los vamos a convertir en mineros de bitcoin así es que síganme y aquí es donde entra este chico malo y gracias a bitman yo me lo gané y no sé si vistes el vídeo cuando fui a hong kong y me gané este minero pero cómo funciona y cómo lo usamos hay que descubrirlo síganme cada vez que este minero resuelve un acertijo o verifica una transición como recompensa obtenemos bitcoin ahora cómo lo configuramos realmente es bien fácil sólo necesitamos dos cables de estos que son de energía de 220 cada uno y necesitamos un cable lan que es éste para conectarlo directamente al internet y ahí tu computadora te tienes que unir a una minería a un pool pool de minería que es como un equipo con diferentes mineros que todos están minando y están repartiéndose la recompensa de bitcoin el oro digital que están encontrando y si tú quieres saber si es rentable minar bitcoin en el salvador deja tu comentario aquí dale like a este vídeo y no se te olvide suscribirte para estar pendiente en los próximos vídeos que nos vemos a la próxima salud